Si se escucha un poco medio feo, pero son grabaciones de discos de 78 que a través de los años hemos podido recopilar a través de la música grabada en Colombia. Vámonos con la melodía, uno de los temas consagrados dentro de la música del conjunto Matamoros. El número musical se llama y se titula para la banda que nos acompaña en este lugar. Vamos a ajustar el audio y vamos a poner la melodía que se llama y se titula siempre y sencillamente La Sangre Llama. ¡Vámonos! Sintonizas Pasión del Barrio, YouTube. Sintonizas Pasión del Barrio esta noche. ¡Andale sabroso! Si tengo un sueño pero no puedo dormir porque ya tiene la rumba y la tendrán que seguir. Vamos, vamos a andar, vamos, barrio, vamos, barrio, vamos, barrio. Tengo ganas de mandarme y de ron, pero el tambor tengo ganas de empanarme, pero no tengo valor. Vamos a abarantar, vamos a reír, vamos a abarantar, vamos a reír. Vamos a abarantar, vamos a reír, vamos a abarantar, vamos a reír. Este tema es dedicado a mi amigo Joel Zapata. Vamos a abarantar, vamos a reír. Piano, a reír, vamos a abarantar, vamos a reír. Ahí está Rumba y Salsa y su rumberita esta noche. Vamos a abarantar, vamos a reír. Vamos a abarantar, vamos a abarantar, vamos a abarantar. Saludos especiales para... A reír, vamos a abarantar, vamos a abarantar, vamos a abarantar, vamos a abarantar. ¡Tirantes! ¡Vamos! ¡Vamos para Freddy! ¡Vamos para Freddy! ¡De la Martín Carrera esta noche! ¡Vámonos! ¡Panqués! ¡Vamos! ¡Aguaraciar! ¡Vamos! ¡Aguaraciar! ¡Vamos! ¡Aguaraciar! ¡Piano! ¡Vamos! ¡Aguaraciar! ¡Piano! ¡Aguaraciar! ¡Piano! ¡Vamos! ¡Aguaraciar! Que bonito esta noche Vamos a reír Sintonizas pasión de barrio Maestro Fidel Machuquito Tu rumbero ¡Ahí! Vamos a arañar Vamos a reír Vamos a arañar Sonido Mex para ti esta noche Se me alegró la sangre Y me quiero divertir Ándale sabroso No siento hambre como me voy a reír Vamos a arañar Vamos a reír Vamos a arañar Vamos a reír Pachuco Se rumbero esta noche Ándale panque Tengo ganas de mandarme y derrumbe el tambor Tengo ganas de mandarme pero no tengo valor Vamos a arañar Vamos a arañar Ándale porque se va Vamos a arañar Vamos a arañar Échale maestro Fidel Sí ¡Luz Santa Cecilia! Vamos a arañar Vamos a arañar Así se baila y se goza Música sabrosa Música de papá y mamá Vamos a arañar Vamos a reír Échale yoñón Aguaraquia Vamos a arañar Música de papá y mamá Se me alegró la sangre Y me quiero divertir Y bailar No siento hambre como me voy a reír Vamos a arañar Vamos a reír Vamos a arañar Échale que se va Música de papá y mamá Amorísimo Panqué Y su esposa Música de papá y mamá Vamos a arañar 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 Música de papá y mamá Ándale Pille Miranda Música de papá y mamá Salud Vamos a arañar Vamos a arañar Último cachito Para la gente que nos acompaña Sí señor, vámonos La sangre llama 1939 Me grababa ¡Qué sabores! ¡Vamos, aboracial! ¡Vamos, aboracial! ¡Listro! ¡Ándale Pierito! ¡Tené rumberita! ¡Vamos! ¡Javier! ¡Ándale Pili! ¡Vamos! ¡Vamos, aboracial! ¡Vamos! ¡Abre! ¡Listro! 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 ¡Ándale sabroso esta noche! ¡Vamos, aboracial! ¡Pasito tirantero! ¡Vamos! ¡Vamos a aboracial! ¡Vamos! ¡Va a reír! ¡Vamos! ¡Vamos a aboracial! ¡Va a reír! ¡Échale que se va! ¡Se me alegró la sangre! ¡Se me alegró la sangre! ¡Y me quiero divertir! ¡Viva y no! ¡Sabroso! ¡Vamos! 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 ¡Va a reír! ¡Ándale sabroso! ¡En mi tierra, señores! ¡No me ven! ¡No de su cuerpo ni pensar! ¡En los dolores! ¡Y no nos! ¡Abre! ¡Vamos! ¡Vamos a aboracial! ¡Ándale para mi compadre! ¡Va a reír! ¡Ándale perdón! ¡Vamos a aboracial! ¡Va a reír! ¡Ándale para mi compadre! ¡Ándale para mi compadre! ¡Va a reír! ¡Cien por siempre cachadito! ¡Sí, señor! ¡Va a reír! ¡Ya me dijo que es tu carnal! ¡Va a reír! ¡Va a reír! ¡Que tú le aprendiste a él! ¡Va a reír! ¡Piano! ¡Piano! ¡Ahí! ¡Esos activos de antaño! ¡Así se goza! ¡Ándale maromero! ¡Va a reír! ¡Va a reír! ¡Se me alegró la sangre! ¡Y me quiere lo divertir! ¡Viva y no! ¡No siento hambre como ves! ¡Ándale que se acaba! ¡Vamos a aboracial! ¡Sabroso! ¡Va a reír! ¡Vamos a aboracial! ¡Listro para bailar! ¡Va a reír! ¡En mi tierra, señores! ¡No te ven! ¡No te supo! ¡Se acaba! ¡Va a reír! ¡Va a reír! ¡Vamos! ¡Vamos a aboracial! ¡Vamos! ¡Se va! ¡A reír! ¡Vamos! ¡Aguaracial! ¡Vamos! ¡A reír! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Aguaracial! ¡Vamos! ¡A reír! ¡Vamos! ¡Aguaracial! ¡Vamos! ¡Donito Mex para ti! ¡Vamos! ¡Aguaracial! ¡Vamos! ¡Se va! ¡Vamos! ¡Aguaracial! ¡Sintonizas Pasión del Barrio! ¡Youtube! ¡Ay! 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 ¡Clos de baile!